La Secretaría de Turismo dio a conocer que para la temporada de verano 2021, que comprende los meses de julio y agosto, habrá un incremento del 125% en la oferta de boletos de avión de viajes provenientes de Europa, ya que durante este periodo habrá una oferta de 820.929 asientos de avión para las rutas de Europa hacia México, lo que significa un aumento del 125.8% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando la cifra fue de 457.416 asientos. La oferta de las aerolíneas europeas hacia el país para el verano es de 703 asientos, lo que representa un aumento de 132.7%. Cabe señalar que entre julio y agosto del año pasado, tanto México como Europa enfrentaban confinamientos a causa de la pandemia, de ahí el incremento en la disponibilidad de asientos para este 2021. Las aerolíneas que presentan mayor oferta de asientos son KLM con 78.331 y el 11% del total de lugares, así como Virgin Atlantic Airways con 68.997 asientos y 9.8% del total. En cuanto a las líneas aéreas mexicanas que vuelan entre países europeos y el nuestro, se prueba una oferta de 117.168 asientos, cifra de 75.5% superior a lo registrado durante este verano. Según cifras de la dependencia, hasta el primer trimestre del año la llegada vía aérea de ciudadanos europeos representa 7% del total, es decir, 11.410.000 visitantes internacionales registrados en México en ese lapso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.